Me recordas Me recordas Porque me has querido Cuando hoy esté ausente Sentirás la angustia De haberme perdido Y gentes extrañas Vendrán a tu vida Te hablarán de amor Te haré mucha falta Porque en otros brazos No hallarás calor Me recordarás Me recordarás Porque te he querido Y vas a sufrir Al reconocer Lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo Un nuevo cariño A tu puerta toca Me recordarás Me recordarás Besando otra boca Música Me recordarás, me recordarás, porque te he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás, besando otra boca